Somos dueños de una historia que nos da identidad y nos llena de orgullo contarla. Era la tarde del 19 de septiembre de 2017, 13 horas 14 minutos. Tras este sismo, muchas casas y edificios del municipio de Ayala quedaron severamente dañados. Ese fue el caso del histórico Palacio Municipal, cuyas cuarteaduras y grietas fueron catalogadas de alto riesgo, por lo que tuvo que ser desalojado por completo. Fue con la llegada del nuevo presidente municipal de Ayala, ingeniero Isaac Pimentel Mejía, el 1 de enero de 2019, que se comenzaron de inmediato los trabajos para la demolición del edificio. Luego de limpiar los escombros, se comenzó a construir el nuevo recinto desde sus cimientos, respetando un muro antiguo que por instrucciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Nam Morelos, se conservó debido a que es el único vestigio del edificio original. Un año y ocho meses de trabajo continuo, incluso en fines de semana, han dado frutos al concluirse la nueva casa de todos los ayalenses, construido con recursos propios, con decisión y trabajo coordinado, y el esfuerzo de muchos ayalenses. En un área de 781 metros cuadrados, se erige el edificio de estilo arquitectónico clásico, el cual consta de dos plantas donde se ubican un total de 24 oficinas, además de las oficinas de la Presidencia y el Salón de Cabildos. La fachada está forrada con cantera blanca mexicana, adornada con dos columnas al centro forradas con cantera blanca, con base y capitel de recinto. A la entrada principal se llega por un portón de madera slam con hierro forjado y un cristal transparente de 9 milímetros. En la parte superior, la cornisa o pecho paloma son de recinto volcánico, lo mismo que los pasamanos y barandales. La cancelería de los ventanales es de hierro forjado y vidrio solar y gris. El relujmo de los centenarios que se encontraba en el edificio anterior fue rehabilitado y colocado nuevamente en su nicho, además de que se le agregó el escudo del municipio en cantera beige Rivera. Al interior, los pisos son de mármol Santo Tomás y el barandal interior es de hierro forjado. En cada oficina se colocaron puertas de madera, instalación eléctrica y pintura blanca. El edificio, además de albergar las oficinas del Ayuntamiento Municipal, se volverá a asignar el mismo espacio que ocupaba la oficina de telégrafos. La nueva presidencia municipal fue construida de forma armonizada con el conjunto arquitectónico de la plaza principal, la cual fue recientemente remodelada y que ahora lucirá en todo su esplendor. En esta administración, 2019-2021 que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, hemos cumplido cabalmente con el compromiso con los ayalenses. Esta es una muestra más del trabajo coordinado por un mejor municipio. Hoy por hoy, nos sentimos satisfechos con la labor cumplida, lo que nos impulsa a seguir trabajando por nuestra tierra.